Paula Echevarría se desmelena en un concierto con sus amigas. Paula Echevarría se lo pasó en grande con sus amigas en el concierto que ofreció Bruno Mars en Madrid, cantando y bailando sin parar. No ha sido una buena semana para la actriz Paula Echevarría. El último de sus compromisos publicitarios no le dejó muy buen sabor de boca. Menos aún a los profesionales que acudieron a cubrirlo y que, después de esperar más de una hora a temperaturas muy altas, decidieron hacer un plante. Lo cierto es que a la actriz ya ha pedido disculpas públicamente, por medio de las redes sociales, en aras de seguir teniendo una buena relación con la prensa. Para borrar el sabor amargo de su última aparición pública, la asturiana ha querido compartir una noche muy animada junto a sus mejores amigas. Por ello, acudía al concierto que ofreció el cantante Bruno Mars en el Estadio Wanda Metropolitano de Madrid, en el que hizo un repaso de sus mejores éxitos. Sin rastro de Miguel Torres. Durante la actuación la actriz se lo pasó en grande y, literalmente, se desmelenó, como podemos comprobar en las imágenes que compartió por medio de sus redes sociales. Paula coreó y cantó a voz en grito cada uno de los temas de Mars, sin dejar de saltar y bailar muy animadamente como la fan más entregada del mundo. Mientras tanto, de su chico Miguel Torres, ni rastro. O por lo menos no aparecía en ninguna de las fotos que subió a su cuenta de Instagram. Ahora que la actriz ha acabado el rodaje de la serie que ha grabado para Telecinco, Los Nuestros Dos, tiene por delante muchos días para compartir junto a su chico, en lo que será su primera verano como pareja.